Cada 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. En esta jornada, el Hospital Regional realizó diversas actividades con el fin de concientizar a la población respecto a la importancia de la donación y sumar voluntarios para tener las reservas necesarias de este insumo. Desde el recinto hospitalario indicaron que este año esperan alcanzar las 12.000 donaciones. En el año 2022, nosotras tuvimos 10.565 donaciones efectivas. De ellas, el 35% fueron donaciones altruistas y este año queremos superar, queremos tener más donantes. La idea de este año 2023 es alcanzar las 12.000 donaciones de sangre. Actualmente, ya vamos a mediados de junio y llevamos 5.440. Desde el Hospital Regional hicieron un llamado especial a las personas que poseen grupos escasos de sangre, es decir, A, B, O y RH negativos, quienes representan menos del 7% de los donantes anuales, enfatizando en el grupo O negativo que es universal. Entre los requisitos para poder donar se debe tener entre 18 a 64 años, pesar más de 50 kilos y haber desayunado o almorzado en las últimas 6 horas, además de no haber consumido alcohol en las últimas 12 horas. Para comunicarse con el Banco de Sangre del Hospital Regional, se puede hacer a través del número de teléfono 452-556-633 y a través de las redes sociales arroba donasangre-araucaníasur.